Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo te llamas? Soy Cristian. Cristian. Vale, y Cristian, esta noche vamos a bajar a... Vamos a bajar a las fiestas de Valdenuño Fernández. Vale. Y, vale, ¿qué pasa en las fiestas, típicamente? Pues nos juntamos pues todos los del pueblo o alrededores y montamos peñas para estar todos juntos, bebiendo, bailando, de fiesta. Vale, explícanos un poco eso de la peña, ¿qué es una peña? La peña es un grupo de amigos que se junta y reúne dinero para comprar bebidas para estar de fiesta y ofrecer a todo el mundo que venga. Vale, vale. Y, ¿tú tienes una peña allí, no? Sí. ¿Cómo se llama la peña? Peña, los que faltaban. Vale, los que faltaban. Y, ¿quién inventó el nombre? Fue todo porque nosotros vivimos aquí en la organización y las fiestas son en el pueblo. Entonces, así aún, los que llegan, los que faltaban por llegar. Vale. Vale, muy bien. ¿Y cuántas personas hay en la peña vuestra? Es que depende de los días. Hay gente que trabaja, pues algunos días somos 10, otros días somos 15. Vale. Pero luego es que también, como viene gente de muchos sitios, nos podemos juntar allí 100, 200 personas ahí dentro. Y, vale, vamos a ver la peña después, nos vas a dar un tour. Pero, ¿cómo funciona? ¿Es como un bar? No, no porque las consumiciones son gratis. Ah, entonces no se paga, ¿no? Hay un bote por el que quiera echar algo, a nadie se le obliga, a nadie se le dice que eche, pero son gratuitas. Vale. Sí, te pides una copa, si te conocen, no son amigos tuyos, pero normalmente, aunque no te conozcan, te invitan. Vale, vale. Y, bueno, luego, me gustaría ver lo que es un mini, porque sí, tiene mucha fama los mini, ¿no? Sí. Una cosa, vale, son unas, no sé, once y media ahora, ¿no? De la noche. La fiesta está a punto de empezar, ¿no? Sí, a las doce empieza la orquesta, normalmente contratan una orquesta o una discoteca móvil, pero eso ya lo hace el pueblo como tal. Vale. ¿Y a qué hora termina? Suele terminar son las cuatro y media a las cinco de la mañana. Vale. Hacen los descansos también, para veinte minutos, media hora, pero también son las cuatro o cuatro y media. Vale. ¿Y tú vas a terminar a qué hora? Eh, yo subiré a casa, así que muy tarde. ¿Cuando, bueno, salga el sol? Cuando salga el sol, me pondré a agafar y seguir aguantando todo el día. Vale. ¿Cuántos días dura? Eh, depende de los pueblos. O sea, en parte de Nuño son cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Vale. Entonces, son unas fiestas cortas ahí, ¿no? Sí. Normalmente suelen ser un fin de semana. Vale. Y entre... Sí. Entre el jueves hasta, bueno, de jueves a domingo, ¿cuántas horas vas a dormir tú? Eh, tres por día. Tres horas por día. Jajaja. Qué bien. Hay que pillar vacaciones para fiestas de... de su pueblo, como digo yo. Sí. Sí. Porque si no, luego... no puedes incorporarse al trabajo. Claro. Sí. Vale. Entonces, en tu opinión, las fiestas de Val de Nuño son unas buenas? Son muy buenas. Sí. Y tengo muy buena gente. Ah, vale. Sí. Puede venir todo el mundo. Vale. Pues luego vamos a ver la peña y puedes explicarnos un poco más de lo que es y podemos verlo, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Nada a ti. Gracias. 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 Gracias.